bra prior guó con mango con esta marca todos son aciertos tengo ya bastantes ollas y sartenes de esta marca y a cada cual mejor estoy muy muy contenta si es verdad que hay otras marcas mucho más baratas pero para cocinar sin apenas aceite estas son una maravilla porque no se pega nada la única peguita que le puedo poner es que en este caso no me la esperaba así aunque a su favor debo decir que también me viene bien para otras muchas cosas majefesa black sartén freidor a 26 centímetros compré el otro de esta sartén para freír debido a lo incómodas que suelen ser las freidoras para limpiarlas y el tiempo que hay que esperar a que el aceite esté listo la caja me vino algo rota por un lateral aunque el contenido del interior estaba perfecto no voy a valorar esto en la review debido a que quiero que la nota sea íntegra del producto y ya sabemos cómo se comporta amazon en caso de que haya algún problema he leído muchas reviews aquí sobre si la sartén no es de majefesa o si el único sitio donde pone la marca es en el envoltorio de la misma y la verdad es que sí que he tenido otras sartenes de la marca y en otras sí que se muestra en la misma sartén también he estado buscando el modelo y no existe en la página oficial de la marca en otros sitios también se vende esta misma sartén pero sinceramente después de probarla me ha dado un poco igual de que marca sea de lo bien que funciona y uic per sartén para saltear 360 grados cocinar en comparación con la olla de hierro antigua tradicional este wok espesado tiene un diseño más ligero fácil de cocinar y se fría en 360 grados para producir un sabor impecable cocinar sin recubrimiento sin miedo sin miedo a varias espátulas sin miedo a los detergentes sin miedo a las de acero sin miedo a cocinar todo tipo de verduras duras resistencia a la abrasión más a voluntad cocinar la tapa está hecha de vidrio de alta calidad y el diseño de la ventana totalmente de vidrio le permite observar la situación dentro de la olla en cualquier momento durante el proceso de cocción el mango de madera es anti calor y la parte inferior se puede suspender para ahorrar espacio cocinar el diámetro de la maceta es de 32 centímetros la profundidad de la maceta es de 10 centímetros el diámetro del fondo de la maceta es de 9 5 centímetros y la longitud del mango es de 23 centímetros la superficie está nitrurada para formar una capa superficial que no escalfador de huevos de 4 tazas el calidad es muy bueno uso este sartén para hacer huevos y el único problema es que el sitio donde tiene que poner los huevos es demasiado pequeño para huevos grandes entonces tiene que comprarlos de medio tamaño fan sartén antiadherente wok wok antiadherente comodidad y control un mango compuesto cuidadosamente diseñado le ayuda a controlar el wok mientras está en la encimera y cuando lo mueve por la cocina signo de interrogación excelente rendimiento diseñado para sofreír ingredientes picados con una pequeña cantidad de aceite al igual que en los platos chinos y del este de asia los lados profundos e inclinados del wok de inducción crean una gran superficie de cocción que se cocina de manera rápida y uniforme signo de interrogación comodidad puede comenzar a cocinar en la estufa y transferir la sartén directamente al horno para termine de cocinar o mantenga la comida caliente el wok de acero inoxidable también es adecuado para todo tipo de encimeras incluidas las de inducción cerámica halógena eléctrica y placa maciza características también se puede utilizar para hervir estofar dorar freír y cocer al vapor agarre ergonómico cómodo para un fácil manejo cocine sus recetas de wok favoritas y auténticas pero de una manera más saludable este wok cuenta con una superficie antiadherente para mejorar el rendimiento de cocción para una calidad fantástica y utensilios de cocina brillantemente duraderos no busque más esta sartén para saltear de los woks se utilizan en una variedad de técnicas de cocción diferentes que incluyen saltear y freír en sartén que son los métodos más comunes amazon basics sartén wok antiadherente de inducción buscaba una sartén pequeña de acero inoxidable antiadherente con un mango resistente y a buen precio me desilusioné bastante con una que compré que costaba unos 30 euros porque el antiadherente sólo estaba en la base y en los laterales se pegaba todo así que decidí tras un par de semanas ver qué tal y va está de momento bien el antiadherente y el mango aguantan bien veremos en un futuro qué tal se comportan porque hasta que pasen unos 6 8 meses no creo que se pueda decir si funciona bien o no